Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en este jueves, jueves 8 de septiembre. Yo soy Vicente Rodríguez y estamos en las noticias. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Santa Ana, Pacueco, Guanajuato. Gracias a toda la gente que se conecta, que le da like a la página, que nos sigue, que deja su comentario, que nos apoya con estrellas. Muchísimas, muchísimas gracias por su apoyo. Y pues en esta bonita noche les agradezco que estén con nosotros, compartan la transmisión. Tendremos el día de hoy muchas noticias. Lamentable la muerte de la reina Isabel. También tenemos más adelante, pues, malas noticias de esta violencia que continúa en nuestro México. Y ahora le tocó a dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad allá en Sonora. También tenemos más adelante a Fidel Soria, cantante de origen santanense, de aquí de Santa Ana, Pacueco, Guanajuato. Que el día de hoy nos presenta su rola. Déjenme checo por aquí. Nos presenta su rola, otro trago más por ti. Y, pues, quédese con nosotros, quédese con nosotros también. Por ahí se fue Hany por las calles. Y nos trae un peculiar reportaje de una banda, de una banda musical que viene desde tierras oaxaqueñas. Más adelante tendremos toda esta información. Por lo pronto, les comento, pues, de esta lamentable noticia. De esta lamentable noticia de la muerte de la reina Isabel, que murió a los 96 años de edad. Muere a los 96 años la reina Isabel. Estamos inmersos con un profundo luto, dice Carlos de Inglaterra en su primer comunicado como rey. La primera ministra británica, Liz Truss, saluda al nuevo monarca. Dios salve al rey. Las banderas son de Ana Media Aston Buckingham, donde centenares de ciudadanos se concentran para despedir a su monarca. Isabel II pasará a la historia como la monarca británica con el reinado más largo. Tuvo cuatro hijos, ocho nietos y doce bisnietos. Murió este 8 de septiembre después de 70 años en el trono. ¿Qué pasa a su hijo mayor, Carlos III? Y bueno, pues este es una noticia. Ha sido noticia en el mundo entero la muerte de la reina Isabel. Y así, veamos adelante con la nota. Así, la notificación oficial de la muerte de la reina Isabel II, así fue colocada ante las rejas principales del palacio de Buckingham, residencia oficial de la familia real. 120 segundos. No sabía que se iba a hacerme. Pues no sabía ni yo, la neta, te dije. Pero quedó bien, ¿no? Ahora vamos con la foto, ¿eh? No es cierto. Nota uno. Ah, sí, sí, perdón. Tres. Bueno, pues así pegaban o colocaban este anuncio de que la reina había muerto. Y pues estaba lloviendo, estaba lloviendo allá, ya cesó la lluvia. Estábamos viendo por ahí en algunas transmisiones de unos medios internacionales que pues estaba la lluvia. Pero ya cesó la lluvia y continúa llegando muchísima, muchísima gente para colocar una veladora ahí a las afueras. En otro asunto, en información aquí de nuestro país, les comento sobre la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la prisión preventiva oficiosa. Y pues continúa, continúa esta polémica de este tema y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que confía que los ministros actúen con legalidad. Y lo cito textualmente, dice, Es muy claro que no debe el poder judicial tomarse atribuciones que no le corresponden. Bueno, recordemos que ya lo escuchábamos con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, que al desaparecer esta prisión preventiva oficiosa, pues cuántos, cuántas personas tan solo o cuántos presuntos delincuentes saldrían de los penales tan solo en Michoacán. Una cantidad muy, muy elevada. Y así, así el descontento también del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, referente a la eliminación de la prisión preventiva oficiosa. Pues yo pienso que es muy claro que no debe el poder judicial tomarse atribuciones que no le corresponden. No se puede anular un artículo de la Constitución. Para eso están los legisladores. Por eso existe la división, el equilibrio entre los poderes. Entonces, si el artículo está impugnado, cuestionado por organizaciones nacionales, extranjeras, existe un procedimiento que es la reforma, en este caso, a la Constitución. Bueno, hay que seguir esa ruta. Eso es lo mejor. Lo que aquí dio a conocer Ricardo Mejía, de que se presume que podrían reformar un artículo de una ley del Código de Procedimientos Penales, que es similar a lo que establece la Constitución, pues eso sería una chicanada. Y los ministros no están para eso. Bueno, este... Vamos con la foto, Edda. Turista, ningún abogado. Ningún ciudadano. Qué bueno que continúa con nosotros en esta emisión informativa. Gracias por estar con nosotros. A la gente que está conectada, muchísimas gracias. María Méndez Gómez dice, saludos. Te estoy viendo. Dios te bendiga. Muchísimas gracias, María Méndez Gómez. Bendiciones también para ti. Juana Ortiz, María Méndez Gómez, Lalo Mesa. Saludos, mi querido Lalo Mesa. Muchísimas gracias por los apoyos que hemos recibido de tu parte. Muchísimas gracias. Ramiro Reyes también nos está viendo. Ana Lilia Martínez. Un saludo a Ana Lilia Martínez. Antonio Torres, ¿de dónde nos ven? Comuníquense con nosotros. Es importante que interactúen con nosotros esta emisión informativa. Es para eso, para platicar la noticia y que ustedes también den su punto de vista respecto a los temas que tratamos en el noticiero y que dejamos sobre la mesa. Gracias a la gente que se está comunicando con nosotros. Y lo que les adelantaba a un inicio de esta emisión informativa, que, pues desgraciadamente, la violencia no cesa en nuestro país. Y es que allá en Sonora, dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad fueron acribillados por presuntos sicarios. Vean ustedes cómo dejaron prácticamente estos vehículos. Lamentable la situación que está ocurriendo allá en Sonora. Y no solamente en Sonora, pues en todo nuestro país. El día de hoy, en la mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, extendió sus condolencias a los familiares de estas dos personas, de estos dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Y, pues, dijo que tal vez, pues pudieron, pudieron, así lo dijo, entre tantas cosas que dijo, que tal vez pudieron ser confundidos por criminales. Bueno, que lamentamos mucho lo sucedido y, pues, enviamos nuestro pésame a los familiares, de los trabajadores, estamos haciendo la investigación, se está trabajando con ese propósito. Fueron dos camionetas atacadas, cuatro trabajadores, dos perdieron la vida, dos se salvaron. Bueno, estamos recabando toda la información, desde luego buscando las causas. Hay indicios de lo que pudo haber sucedido y pronto, espero, deseo que se tenga ya una hipótesis más definida y se castigue a los responsables, a los trabajadores electricistas, pues, enviarles un abrazo también fraterno, no están solos. Yo acabo de estar en esa región. Yo creo que en seis meses he ido en dos ocasiones a esa región de Yécora y de los límites de Chihuahua con Sonora, en la sierra, y me he reunido con todas las autoridades y estamos atendiendo el asunto. Eso es lo que puedo comentarle. Presidente, ayer se dijo allá en Sonora que una de las hipótesis es que fueron confundidos. ¿Usted cree que pudieran haber sido confundidos toda vez que los carros de la CFE están rotulados y quemaron el carro desde la CFE? Es que hay también que ver más, tener más precisión sobre la hora. En la madrugada, ¿no? Sí. Esto es lo que lleva a pensar que pudo haber sido una confusión. Ahí hay confrontación de grupos. Hay otra hipótesis acerca de que en el cumplimiento de su deber fueron a reinstalar la energía eléctrica en dos poblados que habían habido cortes como represalias de uno de los grupos. Todo esto se está analizando. Y pedirle a la gente, como siempre, que nos ayude, transmitiéndonos información, que nos haga la información. El gobernador de Sonora está pendiente, ha estado todo el tiempo atento y está trabajando con todo el equipo. Y yo espero tener ya más información pronto. Desde luego que reprobamos estos hechos lamentables. Qué bueno, qué bueno que continúan con nosotros. Gracias a la gente que está conectándose, que nos deja su mensaje. Y dice, a ver, vamos a ver, a ver si hay algún mensaje por aquí. Dice María Méndez Gómez, yo te veo desde Orizaba, Veracruz, pero yo nací en la Unión de Guadalupe, en nuestra tierra, María Méndez Gómez. Yo también soy ahí de la Unión de Guadalupe. A toda la gente que nos ve de la Unión de Guadalupe, un saludo muy fuerte, un abrazo. Y a ver qué día vamos ya a la Unión de Guadalupe. Ya tengo ganas de ir por allá a la Unión de Guadalupe. Allá tengo grandes, grandes amigos y pues casi, casi hermanos, porque allá en la comunidad va uno creciendo juntos y se va uno conociendo desde chiquillo. Entonces, pues esa bonita amistad jamás y ese acercamiento que tiene uno en las comunidades con todos los del barrio, con todos los de la comunidad, jamás se termina. Aunque salga uno, aunque vaya uno algo lejos de su ranchito, jamás, jamás se olvida a las personas y a este rancho de donde es uno originario, del cual pues me siento muy, muy orgulloso. De ahí de la Unión de Guadalupe, un saludo a toda la gente de ahí de la Unión de Guadalupe. Francisco Gutiérrez también nos está viendo. ¿De dónde nos ves? Francisco Gutiérrez, Felipe Jorge López López, Adriana de la Paz, Valde Orozco, Tacho Quemao, Godínez, Bere Rojas, Antonio Torres, toda la gente que nos está viendo, pues muchísimas, muchísimas gracias por estar al pendiente de las noticias. Les invito a que no se pierdan el noticiero de lunes a viernes en punto de las 9 de la noche a través de esta plataforma de Vicente Rodríguez Méndez. Y como se los adelantaba también al inicio de esta emisión informativa, el día de hoy, el día de ayer tuvimos a Javier Cabrera, un gran cantante y compositor. El día de hoy tenemos a Fidel Soria, orgullosamente también de aquí, de Santa Ana Pacueco, Guanajuato, con su tema Otro Trago Más Por Ti, una composición de Francisco Javier Montoya Bravo y Música y Arreglos de Jacobo Gutiérrez. Gracias también a la productora Plasma Radio, que pues de ahí es quien les realiza estos videos a estos cantantes que hemos presentado tanto ayer como el día de hoy. Vamos a disfrutar de este video, nos hablemos un poco de la política de las malas noticias para disfrutar del cantante Fidel Soria, este gran cantante Fidel Soria, con su tema Otro Trago Más Por Ti. Disfrútenlo. Música Otro Trago Más Por Ti Música Y me olvido de tus besos Y me olvido de tu cara Y me olvido de tu amor Ya se acabó la chelera Ya se acabó la botella Y no vales más la pena Destapar otra botella Ya con esto es suficiente Ya perdí mucho mi tiempo Recordando Recordando aquellas noches Que me jurabas Tu amor Ya borró mi cuenta nueva Como decía un viejo dicho Agua que no has de beber Mejor déjala correr Ya que siga su camino Y ya que siga su destino Y que sea feliz Donde estés Para ya no volverla a ver Ya con esto es suficiente Ya perdí mucho mi tiempo Ya perdí mucho mi tiempo Recordando aquellas noches Que me jurabas Tu amor Ya borró Ya borró mi cuenta nueva Como decía un viejo dicho Agua que no has de beber Mejor déjala correr Ya que siga su camino Y ya que siga su destino Y que sea feliz Donde estés Para ya no volverla a ver Bueno pues espero Espero que les haya gustado Este gran tema Gran tema de Francisco Montoya Cantante y compositor Pues también un orgullo Porque también es de por acá De estas tierras Y un saludo por ahí Si nos está viendo Vamos a checar los comentarios Francisco Montoya dice Francisco Montoya Gracias por poner ese tema De mi autoría Otro trago más por ti Ahí en voz De Fidel Soria Muchísimas gracias A la gente que nos permite A todos estos talentos A todos estos cantantes Compositores Que nos permite Pues dar a conocer Su gran trabajo Su gran talento Y que lo comparten Sobre todo Con todos nosotros En esta plataforma De Vicente Rodríguez Méndez Muchísimas gracias A más talentos Que nos están viendo O compartan la transmisión Aquí se va a quedar también A más talentos Que nos están viendo Les invito En verdad Muchas veces Nosotros como plataforma Como medios de comunicación Le damos espacio A otros artistas Que son de algún otro lado Pero Es importante también Darle esta apertura Y esta plataforma A todos los artistas Pero también Esta plataforma Esta página De Facebook El objetivo también Es darle prioridad A todos los talentos Locales Regionales Que tenemos En esta tierra Porque vaya Vaya que son muchos Así que Aquí tienen En esta En esta humilde Plataforma Su espacio Para darlos A conocer Gracias a la gente Que nos ha permitido Poner su video Tenemos Tuvimos la meta A ver si la cumplimos Esto depende también No solamente de nosotros Sino depende de los cantantes De los compositores De que digan Híjole Yo tengo este tema Que nos manden ahí Su mensaje Y que nos digan Yo tengo este tema Te lo paso Para que O descárgalo Para que Y que nos den Obviamente Su permiso Para nosotros Poderlo Colocar Aquí Y disfrutarlo Todos Aquí en las noticias Nada más es de eso Pero Prometimos Que íbamos a tener Un video Diario Un video Diario Si en algún momento No tenemos Pues nos pasan A disculpar Pero Tenemos esa esperanza Y que primeramente Dios Pues tengamos Un video Diario De todos Los talentos Aquí De la región Gracias a la gente Que se comunica Con nosotros Ahí a Serge Pacheco Saludos Mi querido Serge Pacheco Les comento También a la gente Que nos está viendo Y que se conecta Que es importante También Que nos den Like Que compartan Esta transmisión En vivo Pero también Si pues Les gusta Nuestro trabajo Y nos pueden Apoyar también Con estrellas Es también Muy importante Para nosotros Porque esto Nos hace Que pues Sigamos adelante En esta plataforma Independiente De Vicente Rodríguez Méndez Así que Pues ahí está Ya ha habido Gente que nos Apoya Con estrellas Muchísima gente Que nos ha apoyado Con estrellas Así que Si usted tiene La posibilidad De darle click Aquí en la parte De abajo A la estrella Pues les agradecería Yo De corazón Y en más Información Vamos a cerrar Esta emisión Informativa Esta Pues las noticias Con esta Gran Gran nota Que nos hizo Nuestra compañera Jani López Que salió A las calles De la piedad Michoacán Y se encontró Esta peculiar banda Desde Tierras Oaxaqueñas Banda San Miguel Vamos a ver Adelante Jani Hola Que tal amigos Como están Soy Jani López Reportando para las noticias Me encuentro con el señor Santiago ¿Cómo está Don Santiago? Buenas tardes A todos Buenas tardes Nosotros venimos de Oaxaca Y aquí Tocamos aquí En la plaza Ahorita Don Santiago ¿Desde cuándo Usted es músico? Hace 10 años 10 años En la música ¿Y quién lo acompaña? ¿Sus hijos? Mi hijo Mis compañeros ¿Cómo te llamas? Santiago 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 ¿Cuántos años tocando Santiago? No tengo mucha Apenas Apenas poco Y te incluiste aquí Por tu papá ¿Te empezó a gustar? ¿Qué? Sí Sí, sí, sí ¿Y por acá? Alejandro ¿También de Oaxaca? Sí Muy bien ¿Tú tocas Alejandro? Ajá La tambora La tambora ¿Cuánto tiempo ya tocando Alejandro? Igual tengo poco Poco Pero son muy buenos Gracias O sea, de verdad Juan Colorado Ni para cantar Está fácil No, Santiago Y ustedes lo tocaron Y ustedes lo tocaron Espectacular ¿Cuánto tiempo ya dedicándose a esto, Santiago? Yo llevo 10 años ¿Y cómo empieza? ¿Le gustaba la música anteriormente? Pues también me gusta la música Y también por la necesidad Tiago, la necesidad de sacar a su familia adelante ¿Cuántos son de familia? Pues yo tengo una mujer y una mujer Ajá ¿Y cómo llegan a la Piedad de Oaxaca? Pues venimos transbordando ¿Vienen llegando a varios lugares? Sí ¿De dónde vienen antes de llegar aquí a la Piedad? A México Ah, ok De México pasamos a Querétaro, de ahí Celaya Y así venimos transbordando Híjole, a ver, por acá Háganse para acá, muchachos Para que también los conozcan Sus nombres El más pequeñito, si no mal me equivoco Mi nombre es Ángel Ángel, ¿cuántos años tienes, Ángel? 15 15 años ¿Y cuánto tiempo tocando? 2 años 2 años Y te gusta andar con ellos por acá dando vuelta ¿Conoces muchos lugares, no? No tantos, pero sí Pero te la pasas bien ¿Y por acá? Moisés ¿Cómo se llama? Moisés Moisés ¿Usted toca el? El saxofón El saxofón ¿Y cuánto tiempo tiene aquí con ellos ya también? 8 años ¡8 años! ¿Y usted que es de Don Santiago? Mi tío Ah, es su tío ¿Y cómo le parece esto de andar recorriendo la República? Pues bonito, ¿no? ¿Alguna buena experiencia? ¿Algo que recuerde? ¿Le gustó la piedad? ¿Es la primera vez que viene para acá? No, pues ya he venido a varias cosas ¿Sí? ¿Y qué es lo que más le gusta? Aparte a las muchachas ¿Sí? No, sonrió ¿Qué se me hace que sí? Sí A ver, ¿qué es lo que más le gusta aquí de la piedad? Pues todo lo de aquí Está bonita, ¿no? La piedad de Michoacán Sí Por las aves también Sí, mucha paloma ¿No? La plaza hermosa Sí Ya no, en algunos lugares ya no hay eso Eso Sí, nada más Y por acá, Don Santiago ¿Qué traen en su repertorio? Pues traemos varias músicas Tenemos Arriba Pichátaro, Camina de Michoacán Que son, bueno, que son las músicas de aquí en Michoacán Pues sí traemos Hace rato tocábamos La Llorona Que no sé si alcanzó a escucharla No, me regresé cuando estaban Juan Colorado Ah, sí, también traemos nosotros Típico de la música de allá nosotros Y yo por acá ¿Y cómo ven la situación, Don Santiago? ¿Cómo les fue en pandemia? ¿Ustedes qué andan recorriendo? Pues en la pandemia no podíamos salir nada Hasta ahorita podemos salir Digamos que están regresando a tocar en las plazas nuevamente Sí A ver si aquí no dejan, pues Sí, ¿verdad? Sí ¿Y para dónde se van después de aquí de la piedad? De aquí nos vamos a Totonilco Todos los rencitos que están aquí alrededor Sí, todas las comunidades Pues les agradezco Pues avientense un hombre para cerrar con eso Ahí está, ¿tienen algún nombre, Don Santiago? La bandita, bueno, la bandita puede Porque no son banditas San Miguel La bandita San Miguel ¡Suscríbete! 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 ¿Qué les pareció esta nota de color que realizó mi compañera Jani López? Allá en la Piedad Michoacán Por las calles de la Piedad Michoacán Una chulada disfrutar de estos artistas urbanos Que se vienen desde su tierra y nos deleitan aquí en la Piedad Michoacán Así que les invito también a que cuando los vean Es importante también que colaboremos, que cooperemos con lo que sea Es importante también porque además de que nos vienen a deleitar con esta bonita música Pues también es gente que necesita, que necesita sacar el pan de cada día Y es importante que usted también los apoye Los apoye y disfrute Imagínense, ¿qué sería una plaza principal sin estos detalles? A ver, es como si no existieran los boleros en la Piedad Esas pláticas interminables que se avientan los boleros con la gente que luego llega ahí No, en cualquier lugar se encuentra, ¿eh? Así que les invito a que los apoyen Un saludo ahí a Dani Rizo A Dani Rizo que nos está viendo por ahí Ya nos habían dejado solos por ahí Mi querida Dani Rizo Sabemos de la pena que aún tienen y que es difícil de superar De corazón Un abrazo aquí de toda nuestra familia A todos ustedes Y también, pues, feliz cumpleaños Dani Rizo, que cumplas muchísimos, muchísimos más Que Dios te bendiga Y a seguir adelante Es complicado seguir adelante A Lupita Rizo también ahí Fue muy dura esta pérdida de su abuelita Muy, muy dura Pero, pues, acercarse a Dios, ¿no? Y, pues, seguirle para adelante Seguirle para adelante Un saludo también ahí a Gus A mi Gus Que es el motor De todo lo que hago Mi Gus Es mi hijo Y acá me está echando porras Y es el motor De todo lo que hago Mis hijos son el motor Un saludo ahí para Hermelinda López Ramírez Patti Zarate Artur Armon Ramón Paz Plasencia Luis Estrada Francisco Montoya Algo Les voy a leer lo que Nos mandó Francisco Montoya También un gran cantante Y compositor A ver qué día nos manda su video también Por ahí creo que tiene Algunos videos Él radica ¿Dónde, mi querido Francisco Montoya Si nos puedes Platicar un poquito ¿Dónde radicas? Allí en los Estados Unidos Sé que radica por allá Y Sería Importante que Nos platiques aquí Es muy conocido Por toda esta región Francisco Montoya Y Les voy a leer Lo que nos dice Francisco Montoya Respecto a lo que platiqué O lo que comentaba Hace unos momentos De Que nos mandaran su mensaje Y El agradecimiento Que daba yo A todos los compositores Y cantantes Por facilitarnos su material Para poderlo transmitir En las noticias Y Dice Francisco Montoya Dice Por mí No hay problema Puedes Descargar Todos los videos Y temas Que sean De mi autoría Muchísimas gracias De corazón Francisco Montoya Un saludo Hasta Donde Te Encuentres Y Sé que radica Ya en los Estados Unidos Ahorita a ver si nos pone Por aquí En que parte Antonia Anderson También Que nos está viendo No se pierde las noticias Muchísimas gracias Antonia Que Dios te bendiga Y un saludo Hasta Acuña Veracruz Antonia Hasta que Hasta donde Acuña Coahuila Y nomás ya me estoy yendo A Veracruz Veracruz es una chulada Nomás que Un día que fui yo El clima no me gustó Porque está algo así como que Hace como calorcito Como si anduviera uno en la playa Pero un calor seco Que ni siquiera Puede uno estar ni en la sombra Es algo muy seco así Ni suda a veces uno Ha de ser de repente Pues algunas zonas O no sé Si hasta Acuña Coahuila María Méndez es De Veracruz María Méndez De Veracruz Paisana De ahí De la Unión De Guadalupe Laura Hernández También gracias Por estar Al pendiente Antonia Anderson Dice Dios los bendiga Desde Acuña Coahuila Si ya me andaba Si ya me andaba Ya me No me andaba Me equivoqué Antonia al decir que Acuña Veracruz No Acuña Coahuila Pues ya Hemos llegado A la parte final De las noticias Dejen aquí Dejen aquí su mensaje Ya aunque estemos Fuera del aire Yo les contestaré De manera personal Todos sus mensajes Que nos dejen En esta transmisión En vivo De las noticias Algunos saludos Algo que quieran Agregar También es muy Muy importante Y con lo cual Nos ayudan Muchísimo También Compartan Esta transmisión En vivo Con todos Los Sus seguidores De su perfil Compartan Esta transmisión En vivo No saben Lo que nos ayudan Compartiendo Porque esto hace Que cada vez Crezca más Esta bonita Comunidad Así que Les invito Y les encargo Se los dejo De tarea Que Compartan Esta Transmisión Muchísimas Muchísimas Gracias Yo soy Vicente Rodríguez Que tengan Una bonita noche Nos vemos El día de mañana Ya Fin de semana Viernes Fin de semana Con las noticias En punto De las 9 de la noche Gracias a Jani López En los controles En producción Muchísimas Muchísimas Gracias de corazón Bonita noche Hasta pronto